La música espera Ser contracorriente Su huella se pierde sin amplia visión Su son cristaliza Los tiempos errantes Consuelo en la música siempre pintó Caminos diversos Atajos, senderos El tramo seguro no intentes andar Cambiando confiado Sin tanto recelo Que no se diluya Esa voz personal La música espera Ser contracorriente Huir como sea de toda prisión Gozar sin cadenas En tiempo presente Ser una manera de realización Caminos diversos Atajos, senderos Atajos, senderos El tramo seguro no intentes andar Cambiando confiado Sin tanto recelo Que no se diluya Esa voz personal Huir como sea de la vida Y é tan joven Gracias por ver el video.